¡Nuevamente! ¡Seguimos avanzando! ¡De frontera a frontera! ¡Un marco musical! ¡Los conquistadores! ¡Sí! ¡El solitario de Europa! Ella, el diablo me olvidó Pero yo, la sigo queriendo Recuerdo sus besos, recuerdo sus labios Cuerpo de sirena, no puedo olvidarlo Recuerdo sus besos, recuerdo sus labios Cuerpo de sirena, no puedo olvidarlo ¿Sí? ¿O no? Oye, Miriam Con mucho cariño, para ti, corazoncito Ella, ella ya me olvidó Pero yo, la sigo queriendo Recuerdo sus besos, recuerdo sus labios Cuerpo de sirena, no puedo olvidarlo Recuerdo sus besos, recuerdo sus labios Cuerpo de sirena, no puedo olvidarlo Ella, ella ya me olvidó Ella se ha marchado, no puedo olvidarlo La sigo queriendo Ella, ella me olvidó Ella se ha marchado, no puedo olvidarlo La sigo queriendo Dale con ganas Este 14 de noviembre A gozar Con el duraznito Sí o no Emil Enrique Sí, sí Toca y le rando Ávila, con ganas El solitario del arpa Sí, sí El solitario del arpa